En el video de hoy, mis amigos tendrán que ayudarme a pasar Minecraft siendo unos Warden. Al ser Wardens, ellos tienen el poder de darme la armadura y herramientas legendarias del Warden. Unas herramientas de las profundidades muy poderosas con las que podremos derrotar y convertir todo el mundo en Skulk, el bioma de los Warden. Con esta armadura y la ayuda de mis amigos Warden, tendremos que derrotar al Ender Warden Dragon. Un dragón ciego, pero con más vida y más daño. ¿Crees que podamos pasar Minecraft con el poder de los Warden? ¿O moriremos en el intento escapando de otros Warden, amigos? Si te gusta el video y quieres más, quiero ver 100.000 likes. ¡A su madre! ¿Quién sabe si lleguen, amigos? Son un montón de likes. Y suscríbete para ayudarme a llegar a los 4 millones de suscriptores. Ah, y comenta, Warden. Bienvenidos. Amigos, ¿por qué está este video más raro para invocar al Warden aquí? ¡No es gracioso! Me está jugando una bromita, ¿verdad? ¡Desgraciado! ¡No le tengo miedo al Warden! ¡Que venga el piche Warden! ¡Máno, le van a... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Por fin! ¡Despertar! ¡Buenos días! ¿Cómo andamos? ¡Hola! ¡Hola, Silvio! ¡No mames, no mames! ¡Yo me voy de aquí, amigo! ¡Aléjate de mí, monstruo desgraciado! ¡Estás muy perón! ¡Estás aquí! ¡Amigo! ¡Soy bueno! ¡Soy bueno! ¡Por favor! ¡A la mano! ¡Ya puedo ver! ¡Ay, mis ojitos! ¡Pacracio! ¿Cómo estamos? ¡Tim, Tim! ¡Tim! ¡Tim, Tim! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Créeme! ¡Hombros, nos andaba esperando! Espérate, si tú estás aquí, ¿dónde está el Dani? ¡Ah! ¡Dani está por ahí! ¡Ahorita viene! ¡Ya viene! ¡Míralo! ¡Mucho Dani, desgraciado! ¿Dónde viene? ¡Allá! Yo no lo veo, güey. ¡Me acabo de una... ¡Con unos camiones! ¡Vamos, arrebatados! ¡Oh, andamos! ¡Muchón! ¡What a fuck con el norteño buchón, amigo! ¡Qué pedo! ¡Se lo trae tu patrón! ¡Ahí se lo dejo! ¡Ándale, mijo! ¡Gracia! ¡Con mucho gusto! ¡Amigo, el día de hoy está súper chetado! ¡What a fuck! ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Se lo contamos, Pancra? ¿O no se lo contamos? ¡Esta vez te toca a ti! ¡Ting! ¡Tú! ¿Cómo así? Bueno, resulta que vamos a poder acceder a los poderes del guarden. ¿A los poderes del guarden? ¡Sí! ¡Te vas a convertir en un guarden! ¡Exacto! ¡Todo lo que trae consigo! ¿Convertir en un guarden? Vas a pasarnos, Minecraft, pero vamos a convertirte en un guarden. ¡Ah, perro! Y vos te podés hacer chingones, así como... ¡Echo! Mira, así... ¡No, no, no! ¡A la madre! ¡No empujas eso, amigo! ¡Me da miedo! ¡No, no, no! Y es que esas son cosas que el guarden puede hacer. ¿No te gustaría hacer eso a los movers? ¡No, amigo! Soy de Latinoamérica. Para nada me va a gustar andar en la oscuridad. Pero no se me acerquen tanto. Me dan un poquito de miedo que caminen así de raro. Pero no te me alejes mucho porque yo no veo mucho. Es que no vemos. Estamos ciegos. Somos niopes. ¿Y cómo me convierto en guarden? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que conseguir unas ciertas cosas para que te puedas convertir. ¡Pero primero tienes que conseguir... ¿Qué es lo primero que se consigue? Una manchana. Cráeme una manchana y te convertiré en guarden. ¡Exacto! Y la madera también, viejito. ¡Ah, sí, también! ¿Una manzana, güey? Sí, sí, sí. Manchana. A la madre, pues me voy al bosque entonces, ¿no? ¡A la madre! Vale, vale. Me voy a esperar. ¿Y esta corquía como sé? No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Ustedes me como... ¡Tengan de perseguirme que me dan mucho miedo! ¡Amigo, están horribles! ¡Chu! Tú tranquilo, pero no hacemos nada, loco. ¡Ataca, porquito! ¡Chúpalo! ¡No la ma... Lo mataron, güey. Se mataron a mi porquito. ¡Porquito, atácalo! ¡Atácalo! ¡Pero no lo maten! Amigo, da mucho miedo. Déjenme ir por las manzanitas y madera. ¡Amigo, por fin cayó una manzanita! Bonita manzana. ¿En serio? Sí, sí. ¡Dámela! Deja vos. Estoy... Estoy acá. ¡No veo! ¡No veo! Ya voy, ya voy, ya voy, amigo. Ahí está. Aquí estoy, aquí estoy llegando, amigo. Tranquilo. Oye, ¿pero de verdad están ciegos? Sí, no. Bueno, es que sí vemos, pero no mucho. Si yo hago esto, por ejemplo... A ver, me alejo aquí un poquito. Ahí no, ahí ya no te veo. Solo veo tu nombre. Ahí, ahí no me ves. Aquí. Ah, hola, chicas. Ah, o sea que son medio ciegos. Ah, vale, puedo vivir con eso. Ok, vale. Aquí tienes tu manzanita. Ay, y por fin una manzana no la comí hace siglos. Ay, qué tanijo. Amigo, ¿por qué me...? Tranquilo, tranquilo. Cuando sonudamos, nos guarden. A veces hacemos que los animales se queden ciegos. Hola, gente. ¿Qué le pasa? ¿Qué pedo que es eso? Amigo, está todo... ¿Te acabas de comer la manzana y la vomitaste? Sí, es que es para que te conviertas en hués, güey. Está toda abrigiosa esta manzana. Amigo, seguro me va a dar diarrea después de comer esta cosa, pero... Vida, solo hay una, amigo. Me gusta tu mamá. Ok, una, dos, tres. ¿Qué pasó, mi vida? ¿A ti te gusta mucho el Minecraft, cierto? Sí, me encanta. Pues entonces déjame enseñarte Mini World. Mini World es un juego sandbox gratuito sobre exploración, creatividad y pasar aventuras épicas con tus amigos. Sí lo conozco, pero ¿a poco lo acaban de actualizar? Sí, y a eso iba, y es que ha llegado a Mini World una de las actualizaciones más épicas, el secreto del desierto. Oh, wow, ¿y qué han agregado? Pues hay un nuevo jefe súper épico, que es el gusano de arena. Un gusano súper peligroso que solo aparece durante las tormentas de arena. Además de que hay nuevos enemigos como el escorpión, el lobo del desierto y el hombre de arena. Pero también hay nuevos compañeros, como el mercader misterioso o el comerciante común y el cabello. Mi favorito. ¿Y a poco todo eso solo en una sola actualización? Sí, y también han agregado un pueblo y un oasis hermoso. Pero sin duda mi favorito es la Reliquia Subterránea. ¿Cómo? ¿Reliquia? ¿Qué es eso? Es como un antiguo castillo enterrado con cuatro pisos, pasajes secretos, monstruos y cofres llenos de tesoros. Todo esto y más en Mini World. Ah, y para todos ustedes les voy a regalar este skin que están viendo ahorita mismo con el código que dejaré en los comentarios. Amigo, entonces invítame a tu mundo. ¿Qué esperas? Ah, dale, solo agrégame con mi ID. No olvides instalar Mini World y añadirme como amigo con el link en la descripción. Una, dos, tres. Güey, no veo nada. Estoy como medio ciego. ¿Eso es todo lo que tiene que pasar? Eh, no. ¡A la madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Amigo, me acaba de caer un trueno. Me estoy quemando. Espera, déjame tirar la agüita. Amigo, ayudita, ayudita. ¡A la madre, amigo! Ya, me apagué. ¿Qué tal quedé? ¿Estoy sexy? ¡A la madre, amigo! ¡What the fuck! ¡Estoy guapísimo! Muy bien, eh. Amigo, soy como un bebecito. Creo que algo hicimos mal. Estás bien feo. Así pasan, páncreas. Tienen que crecer. ¿Te has visto? ¡No mames! Oye, me veo muy facha, güey. Dele uno al diez. ¿A cuánto punto es mi outfit? A la madre. Espérate, me acabo de volver a quedar ciego, güey. ¿Qué pedo? Sí, bueno, es que te vas a quedar ciego, eh. Si eres un guarden, te vas a quedar ciego. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Amigo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no quiero ser guarden. No quiero ser ciego. No, lo siento, carnal. ¿Cómo que no se puede? No, no se puede. ¿Ya es para siempre? Bueno, de hecho, sí se puede. ¡Ay, mío! Dímelo, dímelo. Suéltalo, suéltalo. Bueno, hay que matar al dragón. ¿Sabes? Al guarden dragón. Al guarden dragón. Sí. Al guarden dragón. ¿Qué se sabe? Bueno, ningún dragón puede contra mí. Silvio Gamer Warden. Alejandro Gutiérrez, 28. Ok, me acabo de inventar mi nuevo nombre de guarden, amigo. Se acabo de renacer hoy. Ok, Alejandro. Vamos. ¿What the fuck? ¡A la madre! Ok, chicos. Acabar me cuenta que tengo un montón de poderes. Tengo velocidad, fuerza, presa, resistencia al fuego y la exige. Amigo, ¿qué pedo? Estoy súper potente. Pero eso no es todo, amigo. ¿Cómo va a ser todo eso? ¿Toda esa basura? Sí, sí, ya. Ya se acabó. Eso es todo. A mí me prometieron armaduras de gendarias de guarden y ¿What the fuck? ¿Por qué cuando camina? Bueno, mataste un caballo que servía. Amigo, ¿por qué? ¿What the fuck? Es que es el poder del guarden. Cuando le dices con nosotros, se empieza a... ¡A la madre! Voy convirtiendo todos los bloques en Skull. Oye, está chido. Oye, está chido, ¿eh? Mis poderes de guarden están creciendo. Estoy siendo legendario. ¡Me estoy volviendo gay! Arregué. Oye, pero nada más estos poderes a convertir el suelo y... ¿Qué? No, 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 no. Toma. Esto es para que pueda conseguir lo de tu armadura. Mi primera herramienta de guarden. Asada de guarden, amigo. ¿Con toque? ¿What? Pero solo una pinche asada, güey. No mames. ¿Qué pedo? Es que con eso puedes conseguir armas más poderosas. Quita sus cubos de aquí. Mira, estos de aquí. Ya, guau, guau. Así que lo tengo un cubo. ¡Oh! Más, no, 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 más. Y la mesa de crafteo. ¿Y para qué? ¿Qué tengo que hacer con esto? Ay, no quiere craftear las armas poderosas, Blanca, que pueden matar los... Amigo, estoy preguntando que cómo lo crafteo imbéciles, amigo. Tienes que agarra varios bloques de ese y cubrir un lingote de hierro. ¿Un lingote de hierro? Bien, la mesa de crafteo. La rodeas el lingote con esos bloques que tienes y ya está. ¿Y dónde voy a sacar tantos bloques? Arregué, pues compras a todos los mamás de esto. O bueno, bueno, de algo sirve, ¿no? Pero, ¿y si están chidas las herramientas si valen la pena? O sea, estas se ven chidas. ¡Claro, no! Si vieras, son las más chetas de todo Minecraft. No, pues sí se ven chidas. A ver, voy a empezar a agarrar en todas estas cosas. A ver, agarramos esto. Ay, mira, hasta ahí lianas y todo. ¡Ew! ¡Ew! ¡Ew, qué asco! ¿Cómo cuántos agarra un stack o qué pedo? Todos los que tú quieras. Pues ahí voy, voy a agarrar todo lo que yo pueda, amigo. Oye, amigo, acaba de entrarme la curiosidad. ¿Qué es esta cosa con dientes o toda extraña que está por aquí? ¿Tiene huesos o qué es esta cosa? ¿Vas a ver? ¡No, no, no! ¡A la madre, espérate, me agarró! ¡No, no, no! ¡A la madre, espérate, me agarró! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con los devoradores! ¿Devoradores? ¡Devóramen! ¿A qué? ¡A la madre, caí en otro! ¡Que no, que no! ¡No seas perdiendo! Amigo, ¿pero qué son esas cosas? ¡Rómpelas, rompelas! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Pero qué son esas cosas extrañas? ¡Los devoradores, lujo! ¡Sí, sí, sí! ¡Los devoradores de abuelas! ¡Se murió el Dani, güey! ¡No mames, Dani! ¡Ah, ya volvió! ¿Por qué se aparecen esos, pancracio? ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! Es que siempre van a aparecer. Eso es lo malo de nosotros, ¿sabes? Por donde pisemos van a aparecer devoradores. ¡A la madre, güey! ¡Qué pedo! ¡Están bien feos, güey! ¿Me los puedo llevar? No, no los puedo picar. ¡Tu madre, desgraciados! Oye, aparecieron un montón. Ya te dicen... ¡Uy, medio ceguera! ¡Eh, tengo ceguera! ¡Estoy ciego, chicos! ¡Uy, cada vez va a ser peor! ¿Cómo que cada vez va a ser peor? ¡What the fuck, amigo! Ok, aquí rápido, matar al dragón. Ok, tengo entonces un stack en medio de estos bloques. ¿Y qué hago con estos? ¿Me dijeron que tengo aquí? ¡Traba hierro! ¡Hierro! ¡Hierro! Una vez se creció, encuentro una aldea. Pues yo estoy viendo aquí una aldea enfrente, amigo. Podríamos ir a aterrorizar con nosotros. Pero es que recuerda que no vemos nosotros. Ya, pero yo sí, amigo. Voy a hacer esos ojos ahorita mientras ustedes no tienen, ¿vale? No se preocupen, chicos. Adelante, hay una aldea. Hacia el norte. ¡Allá! ¡What the fuck! No veo nada. Bueno, creo que sí para allá. Por fin llega la aldea, chicos. Llega un montón de aldeanos aquí. ¿Dónde están ustedes? ¡Ay, esto está complicado! ¿Qué están haciendo en ese árbol, amigo? ¡Al árbol! Estamos haciendo un árbol. Es que el árbol está vibrando. Entonces, por aquí, por aquí. ¡Acá, imbéciles! De este lado. A ver, ¿quién separados? Giro en 90 grados. No sé matemáticas. Ay, no sabes que voy por ustedes. A ver, ya me escuchan, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Chicos, ¿para qué rastro, para acá? Sí, siento. Siento tus vibraciones. Hany, aquí, 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 aquí. ¿Qué te pasa? ¡Eh, está hablando de limpa natural de los Warden! Vale, sigan mi trazo, amigos. Sigan mi trazo de Skulk, ¿ok? Tenemos aquí una aldea, ¿vale? Bienvenido. Ay, la madre te está convirtiendo. Escucho el golem. ¿El golem? Yo no veo el golem. ¡Oh, madre que hay un turu! Yo no veo el golem, ¿eh? Bueno, de momento no lo veo. Hay un montón de aldeanos. Los aldeanos, pues, hay que aterrorizarlos, ¿no? Los naleamos. Yo sí quiero matar a aldeanos. ¡Su madre! ¡Oh, la madre! ¡Lo mataste de un golpe, amigo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eh, el golem! ¡Toma, no está el golem! Yo no lo veo, amigo. ¡El despreciado! ¡Eh, pero hay paja! ¡La paja es mía, amigo! ¡Pajita! A ver, la voy a agarrar con la de esta. ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Me encanta la... Siempre hay momentos... Acabado de una mesía de primero. ¿Cómo se dice? No me acuerdo. ¡El golem! ¡Mira, mira! ¡Pum! Oye, amigo, ¿pero cuánto le bajas? No puede ser, chicos. Hay un aldeano, bebé, que acaba de ser testigo de la muerte de la Iron Man. ¡Muere! ¡Muere! ¿Dónde está? ¡Muere, muere, muere! Pero para allá no es bueno. Yo voy a matarlo, chicos. ¡Maldito ciego! ¡No escapes! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Atrás de que se muera! ¡Chaval! ¡What the fuck! ¿Qué le pasa a ese hombre? ¡Eh, hay un herrero! A ver, ¿qué hay aquí? Ah, pues mira, un pico y unas... Unos pantalones de hierro. Oye, pues ahora con el pico puedo ir a minar, ¿eh? Aprovechando. ¿Dónde hay una buena mina? ¿Tus migraciones le dicen dónde hay una buena mina? ¡Sí! Ah, el hierro de la Iron Goal. ¡Es verdad, es verdad! Pongo la madera, pongo la mesa de crafteo, pongo esto así. Dijeron que rodé con Skull uno de hierro... ¡What the fuck! Me dio un eco chart. ¿Qué sé esto, amigo? Miras, me das una herramienta y me das lo que tienes en la mano y te lo transformo. En la herramienta del guardi. ¡Ah, perro! A ver qué conviene. Tengo unos pantalones y un pico. A ver, toma el pico y toma el chart. ¡Uy, aguanta! ¿Estás preparado, Dani? Dame. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué están así? ¿Qué van a hacer, amigo? ¡No, no, amigo! ¡No, yo quiero ver! ¡Oh, no, no, yo! ¡Huele! ¿Qué están haciendo? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ah, listo! ¡Ah, terminó! ¡Recién salidito el horno! Esto es de pico de hierro, pico guarden, amigo. Esto está súper guapo, a ver. A ver cómo pica. ¡A la madre, se pica rápido, está cochinada, eh! A ver, ponemos entonces más Skulk y os hago cuatro shards. Ok, toma mis pantalones y toma esto. Quiero ver la legendaria armadura esa, a ver qué tal. Ah, vale, vale. ¿Tus pantalones los quieres? Ajá, sí, pantalones. Ok. No, por favor, amigo, ya lo hiciste una vez. ¡Caribos! Ya está. ¡What the fuck! Pantalones de war. Amigo, estos están durísimos. ¿Siete de... Sí, 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 sí. Se hicieron con mucho amor. Espera, 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 ¿cuándo me los pongo? Espérate, cuando me los pongo suena algo raro. ¡A la madre! ¡Ay, me dio ceguera! ¡No mames! Oye, pues no tengo más herramientas, déjame hago más. Debería conseguir más hierro para conseguir todas las herramientas. Ahora que lo pienso, espada, espada y espada y una pala. Ideal, ¿no? Exacto. Y después la mina. Vale, pues tengo que ir a minar entonces. Adiós, chicos. Gracias, serípica. ¡Aguas, aguas! ¿Por qué gracia tienes una araña? Bueno, ¿qué, qué? Amigos, qué cheto igual. No me toco la mano, amigos. Estoy bien macizo. O sea, igual, da igual. Vale, aquí hay más hierrito. A ver, me llevo esto. Véjate, con mucho, con cuidado. Porque si nos da ceguera aquí, cae ese viejo. ¡No mames, amigo! ¡Me dio ceguera, güey! Me lo dije. Tienes que acostumbrarte a la soledad y a la ceguera. Yo como ya estoy bien viejo, yo ya no veo, ¿eh? Ah, viejo solo. Acá, amigo, las cataratas. Vale, aquí llevamos un poquito de hierro. Entonces, para hacer... Tengo 14. Necesitaría... Ah, como... No sé cuántas. Vamos a minar. Vale, picamos este de hierro. Este de aquí y este de aquí. Ya tenemos un 40. Sí, 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 lo que hay acá abajo. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué hablan? A la madre, todo está convertidísimo aquí, amigo. ¿Lo escuchas, páncreas? Como que estamos... Ya, por fin, llegamos a casa. A casa, amigo. ¿Qué les pasa, amigo? Están bien emocionados. ¡Llegamos! ¿Estás bien? ¿A dónde llegamos? ¡Wata! ¡Wata fuck, amigo! ¡Es la primera ciudad antigua que veo, amigo! Desde que sacaron la actualización. Está súper épica, güey. Venga, what the fuck. No, mami, me estoy quedando ciego. ¿Por qué? Ah, porque se está conectando con la tierra. Oh, está apareciendo nuestro tío. ¿Cuál tío? ¿Cuál tío? No tenemos familia. Aquí hay gente, gente. ¿No se supone que en estos lugares hay como cofres con objetos súper chetos? No, o sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? O sea, yo el tío Luis. ¿Cómo que el tío Luis? Aquí está. ¿Cuál es el tío Luis? Hola, tío. Aquí está, aquí está. Fue el que lo anexaron. Ese es el tío Luis. No te muevas, eh. No te muevas. Eres todavía nuevo, así que no te reconoce. Exacto. Tienes que darle una paja, mira. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Creo que estoy a salvo aquí. No me lo acerques, es imbécil. Toma. No mames. Toma. No mames. Perro. Asqueroso. No me lo acerques, esos tíos sí se reconocen, amigo. Perro. No me lo acerques, perro. Átalo, Dani. Son dos. Son dos. No me corran. Vuelte. A la madre, casi muero. Corran. Creo que estoy seguro aquí. No creo así, tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Dónde estás? Necesito ayudar. No me lo acerques, estoy ciego aquí, amigo. Ya, estate quieto, tío. Relájese, relájese. Ya puedo ver, ya puedo ver, ya puedo ver, los de ustedes. Ah, ya lo mataron. No mames, creo que va a salir otro. No mames más. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No mames. No somos bienvenidos. Pero hay cofres con cosas, amigo, y no he recogido nada. Me está oliendo. A la fregada, los chingados cofres. Mónate. Tal vez hay que ir con mucho cuidado así que nos huelan, chicos. Así, con tranquilidad. No me ha visto, no me ha visto, tranquilo. Creo que mientras shifté, está oliéndome. Lo que viene hacia mí. Grítame, grítame, güey. Vale, no, no, no. Grítame. Ok, no me ha visto, no me ha visto. Ya, corre, sin piedad, amigo. Busquen los cofres. Yo no veo nada. ¡Ah, bebé! Amigo, supone que esto es casa. ¿Por qué nos atacan, amigo? Por fin, mi primer cofre, amigo. A ver. Uy, tiene una manzana de Skull. Y un encantadito que se va a traer. Uy, a lo mejor ahora me va a ir con las chicas. A ver, aquí voy a buscar más cofres. Podemos encontrar manzanas chidas. Ah, ya hay uno detrás de los otros. Ahí viene. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No, yo subo aquí arriba. Yo sí quepo. Vale, a ver, aquí... WTF, hay un montón de cosas. Se acaba de poner todo oscuro, amigo. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Amigo, parkour. ¡Abajo! Ah, no sé dónde está ahí. Amigo, hay como tres guardias aquí abajito, güey. Hola, chavales. ¿Cómo andamos? Yo no te veo, pero... ¡Hola! Amigo, hay un montón... WTF, están disparando kamehamehasa. Hay uno allá arriba. ¿Por qué hay tantos, amigo? Vale, yo me alejo, yo me alejo de todo este... De todo... ¡Ay, me caí! No, 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 no. Amigos, yo creo que ya podemos irnos de aquí, ¿no? Estuvo bonito la visita, toda esa onda, pero... ¡Oh, por fin puedo ver! Ya no puedo, me dieron ceguera. ¡Uy, creo que llegué como esta estructura toda extraña! ¡Oh, está bonita! WTF, hay una aquí arriba. Ah, creo que no me ha visto, ya me vio. Sí me vio, sí me vio, ¿no? No me he visto, no me vio, no me vio. ¡Ay, sí me vio! ¡Sí me vio retirada, chicos! ¡Por favor, Diosito! ¡Ay, amigo, por fin! ¡Por fin fuera de ese horrible lugar! Y ya estamos en... ¡Ay, sumate, sumate! ¡Tres, güey! ¡Pinches cosas que enguerden, amigos, se me olvidan! Y lo bueno es que conseguí tres manzanitas, güey. ¿Será que me la como? ¿Me conviene? A ver, cómetela. ¡Ay, cómete si quieres una! ¡A la madre otra vez! ¡A la madre otra vez! ¡Me dio ceguera! ¿Pero conseguí dos corazones más? ¿Es porque los guardan sin más vida? Sí, así es. ¿Un poco? ¿Un poco no lo niego? Ah, pues me como otra. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Tengo cuatro corazones extra ahora, chicos! ¿Me como la última? Eso me queda una más. Dale, dale, dale. A ver, me como la última. ¡A la madre! ¡Listo! ¡A la madre ahora sí! ¡Güey, cada vez que como manzanas me aumenta la vida! ¿Te imaginas comer cien manzanas? Dice que no me voy a la lechita de guardan. No, no, no voy a probar la leche de guardan. A ver, espera, espera, espera. Nuestro acuerdo principal, amigo. Hago armadura. Ahora sí vamos a ponernos súper chetos, amigo. Casco, botas. Primero que nada, entonces tengo que hacer más chartes. ¡Ay, necesito más bloques! Bueno, lo bueno es que las consigo súper rápido. A ver, así, permisito. Yo no voy con esto. Y estas de acá me quedan perfecto, ¿no? Vale, entonces son tres prendas. Vamos a hacer estas así. Vale, tengo cuatro otros de estos. Uno, dos, tres. Pecho, casco y botas. Ahí tienes. Cámbiamelas. Y por favor, no hagas el ritual. Eh, bueno, está bien. Ahí te las doy. ¡Por fin, amigo! ¡Mi armadura de guarden! Vale, eh, falta la pechera en algo, ¿eh? Falta la pechera. Es que esta está muy... ¡Ay, yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Ahí está! Es que se me atragantó. Es momento de convertirnos, amigo, en botas. ¡A la madre, qué épico suena, güey! ¡Peto! ¡Tú me echa, güey! ¡Casco! ¡Ala! ¡Tu madre, güey, qué pedo! Momento épico, güey. Oye, pues estoy sexy, ¿no? Ahora me faltarían las herramientas. Ahora que lo pienso. A ver, entonces me hago unos palos. Y solo necesitaría la espada, el hacha y... Ah, pues los puedo hacer también de piedra, ¿no? Así y una espada. Y creo que ya se dan todas las herramientas. A ver, toma. Espada, hacha, un shard. Me falta otro. Espérame un segundo. Agarra eso. Creo que ya sería todo, amigo. Ya para estar completo. Toma. Vale, es momento, chicos. Ahora sí, de mis herramientas faltantes. Falta un hacha y una espada. Yo el hacha ya la usé. ¡Cabrón! ¡Dámela! Es que hizo un lazo sentimental con el arma. Hace como tú con nosotros. El pico de guarden, el hacha de guarden. Falta mi espada, bro. No, la espada te va a costar un besito. No, no, no. Una calicia. De hecho, me faltó. Me faltó entregarte para la pala, ahora que recuerdo, ¿eh? Sí, sí. Si te voy a dar la pala y la espadita, pero... Toma. ¿Cómo que es eso, amigo? No quiero darte... Sí, sí. Dame esos labios gigantes. Ya, dámelo. Dámelo, por favor. Deja, toma, enjuague vocal, amigo. Ah, no. Si te lavaste, yo no, ¿eh? No, no, no. Que me des... Toma. Ahí están. Por fin. Por fin tengo el poder, amigo. La espada de guarden. Y soy ciego otra vez. Bueno. Bueno, para ver si va a empeorar. Sí, ya me estoy dando cuenta. Vamos al nether rápido, amigo. Necesito ender pearls y necesito varas de blaze. Amigos, ya está hecho el portal, pero hay un problema. Toda esta basura. No me deje encenderlo. Ahí está. No. Todavía más basura. What the fuck, amigo. Dejen de empurcarlo. Ahí está. Por fin. Vámonos. Ay, ya. No. Es que no cabemos. Uno a uno. Uno a uno. Pásame. Me lo rompes, imbécil. Con cuidadito, con cuidadito. Ahí, ahí, ahí. Cuidado con rompermelo. Ahí, ahí. Ah, por fin. Las voces. Por fin, amigo, llegué. Ay, apareció un lugar muy feo. Vale, es momento de buscar la fortaleza. Necesito buscar la fortaleza y necesito encontrar. Ay, no se ve nada. Oye, pues bueno. Ya está. Eso fue rápido, ¿vale? 15 perlas y... Enciéndalo, enciéndalo. No tengo encendedor ya. Ah, voy. Déjenme voy, chicos. Es que les vaya... No, pero enciéndelo. ¿Qué es lo que ves? Ay, es que están empujando. Es que no... Déjame pasar a mí primero y le hago a ustedes. Vale, ponemos entonces el primer ojo. ¡Pum! What the fuck, ¿por qué estás golpeando a un aldeano de esos? Vámonos. Bueno, me pregunto. ¿Están de mi ojo? Lo perdí. Ah, vale, acá está. Vale, es en esa dirección, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué me acaba de disparar una llama? ¡Ay, no! ¡Me estoy volviendo ciego de nuevo! ¡Corran! ¡No, sí, dónde era! ¿Era para allá? Vale, sigue esto. Sigue esto. Sigue esto. ¡Ojo, rey! ¡Ojo, rey! ¡Ojo, rey! ¡Ojo, rey! ¡Ojo! ¡No, cabrón! ¿Por qué siempre que se va a romper, se rompe? Amigos, desgraciado, bueno. Y aquí comienza el viaje de los guardens, amigos. Los mejores amigos guarden. No mames, otra vez soy ciego, güey. Vale, chicos, bienvenidos al end. Ponemos esto. ¿Qué está pasando? Ay, me volví ciego otra vez. Rápido, chicos, que me estoy volviendo ciego. Vale. ¡Entre un amigo que me estoy volviendo ciego cada vez más! ¡No, es el end, amigo! ¡Estoy ciego! No es cierto. Vale, chicos, llegamos al end. Rápido, construye. ¡Construye la subida, amigo! Tengo que... ¡No puedo quedarme ciego, güey! ¡No puedo quedarme ciego! ¡Mano, le van a faltar al... ¿Y el guarden, dragón? Eh, yo no lo guacho, eh. Yo no lo guacho. ¡Ah, ya lo veo! ¡Lo estoy viendo, güey! ¡What the fuck! ¡What the fuck, amigos! Sus alas son azules y dispara una... ¡What the fuck! Amigo, está... Oye, sí está guapo, eh. Él también es ciego, supongo. ¿No nos va a atacar? Ojalá. Ojalá que sí sea ciego el desgraciado. ¡Eh, cabrón, hermanos! ¡Te van a faltar, eh! Bueno, primero hay que romper los cristales. ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Chicos, me caí, pero sobreviví! ¡Estoy genial! ¡Amigos, está bajando la dragona! ¡Apártanle a su madre! ¡Ale, fue el ajolotito! ¡En los ojos, que está ciega! Ah, bueno, se fue. Tranquilo, ajolotito. Vamos a salvar tu dimensión, tú tranquilo. ¿Por qué tienes un ajolote de más... ¡What the fuck, amigo! ¡No sé, pues sí! Es que me da cuerda. Con esta cuerda puedo mantener energía. ¡Me voy a matar! A ver, ¿de aquí a qué baje la dragona? Pues ni modo. Vale, bueno, al menos puedo verla. Estoy esperando que... Podía verla, chicos. Me acaba de dar ceguera. Me estoy quedando ciego. No sé cuándo va a bajar, amigos. Tengo miedo. ¡Ya te he dicho! ¡Ah, ya, ya puedo ver! ¡Sí! ¡Ven aquí, dragona! ¡Desgraciada! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay, perdón, 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 bro! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Todo bien! ¡Ah, estoy desgraciada! ¡Ven para aquí! ¡Ahí está! ¡Me estoy golpeando! ¡Tu madre empujó! ¡Ahí está! Oye, pero le bajamos un montón y ella y nosotros también, amigo. ¡Ah, miércoles! ¡Desgraciada! ¡Me mató volando! ¡Sculptro! Es que me pegué. Llegó el momento, chicos. ¡Oh, Dios, dragón! ¡Dios mío, desgraciada! ¡Pero déjate matar! ¡A tu atafuante! ¡Pégale tú, güey! ¡Gracias! ¡Desgraciada, amigo, no se deja! ¡No, no me deja! Bueno, le voy a dar el estómago, amigo. ¡Uso! ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Ahora sí, amigo, desgraciada! ¡Lo hiciste! ¡Ya no voy a ser ciego, amigo! ¡Estoy feliz! ¡Ah, permiso, permiso! ¡Ah, huevo, amigo! ¡Has logrado! ¡Muy bien! Oye, ¿y quieres saber qué te ganaste? ¡El premio, el premio! ¡Ya no ser ciego, ¿no? ¡No! ¡Ese regalito! ¡Mira! ¡Bueno, pues qué buen regalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!